Bienvenidos al resumen de noticias semanales de R.I.U.S. El programa de créditos de hasta 400.000 pesos para los titulares de créditos del Sistema Integrado Previsional SIPA de hasta 150.000 pesos para los titulares de prestaciones no contributivas y pensión universal al adulto mayor, los que se podrán cancelar en hasta 48 cuotas mensuales. Poder Judicial Se crea un registro de aspirantes en el que podrán inscribirse personas travestis, transexuales y transgénero que se postulen para ingresar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Índice Crianza El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó por primera vez el Índice Crianza, un nuevo relevamiento que medirá mensualmente el costo de bienes y servicios esenciales en el cuidado de niños, niñas y adolescentes. A continuación, las novedades provinciales Buenos Aires, Consumidor Se aprueba el protocolo de actuación denominado Protocolo Provincial de Actuación ante reclamo de consumidores hipervulnerables, para garantizar una tutela de acompañamiento y favorecer la adecuada resolución de sus conflictos. Río Negro, Comercio Se regula la manipulación en el uso de tarjetas de crédito y débito en la provincia, a fin de proteger a los consumidores y usuarios de bienes y servicios. Santiago del Estero, Alcohol Cero al Volante Se modifica el Código de Faltas de Tránsito de la provincia y se establece la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo con una alcohlenia superior a 0,0 miligramos por litro en sangre. Jurisprudencia Muerte del trabajador ¿Quiénes son los titulares de la indemnización por fallecimiento? La sala séptima de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó una sentencia de primera instancia e hizo lugar a una demanda por consignación de la indemnización por fallecimiento frente a una duda respecto de los beneficiarios. Ingresa a erpar.com y entérate más Proyectos de ley Lavado de activos Las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores comenzaron a debatir el proyecto de modificación de la ley contra el lavado de activos. Te acercamos información de interés profesional Registro Nacional de Conciliaciones Laborales Se convoca, hasta el 4 de agosto, a inscribirse como aspirantes para formar parte del Registro Nacional de Conciliadores Laborales a los abogados con antecedentes en materia de Derecho del Trabajo que cumplan con los requisitos. Consultas Frecuentes La indemnización por despido tiene carácter propio o ganancial. Leé nuestra columna de Preguntas Frecuentes, respondidas por especialistas en la materia, y entérate más sobre el servicio exclusivo de consultas de orientación profesional disponible para suscriptores. Esto fue Reus Informa. Que tengas un muy buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo viernes.